La lectura La lectura interactiva Para este mes Generalmente hago una por mes Le voy a dar tres opciones Tenemos Una piedra Un color marroncito Ay, no me acuerdo como se llama Bueno, la pirita Más bien dorada Bueno, y tenemos una piedra De coral Pero bueno Elegí una de las tres opciones Y vamos a ver a modo interactivo Mientras mezclo Te voy comentando Que, bueno Sería muy interesante Que puedas comentarme el video Que te parece Para colaborar un poco conmigo Con el algoritmo Que para YouTube es muy importante Y sobre todo Para que las demás personas Encuentren mis videos también, ¿no? Bueno, y si no estás suscripto Suscripta, suscríbete También si te gusta lo que hago Puedes colaborar conmigo A través de la aplicación Cafecito Es menos de lo que vale Un café acá en Buenos Aires Así que creo que La mitad, más o menos Es muy poco Pero bueno Todo tipo de colaboración A mí me ayuda mucho Sería muy interesante Que si tenés amigos Que les gusta el tarot Que podés compartir también Mis videos Que esto me va a venir Muy, pero muy bien Así que bueno Vamos a ver entonces Elegí una piedra Que más te resuene Si no te resuena ninguna Mirá las tres opciones Hacé una pregunta Por cada una Por ejemplo Que eso a veces Pueden funcionar también Así que Vamos a Repartir para la opción 1 La piedra marrón Es medio como ladrillo Bueno, para La pirita Y para la piedra coral Elegí la opción Que más te resuene Bueno Vamos a ver entonces Si elegiste Si elegiste la piedra marrón Tenemos entonces Hay como una cuestión Acá de Mensajería ¿No? Literal O sea La carta es mensajes O contratos Por ejemplo Al lado de la niña Pueden ser nuevos contratos Nuevos contratos Que den mucha alegría Mucha felicidad Inclusive O sea Es que la niña Me da la sensación No solo de niños en sí Sino que también De un poco De infantilidad ¿No? Ser impulsivo No pensar muy bien Las acciones O las causas O las consecuencias De los propios actos También ¿No? Un poco de madurez Puede ser Así que puede ser Que bueno Durante este Mercurio de retrógrado Hayas tenido charlas O conversaciones Con gente Digamos Desde un punto de vista Un poco infantil Pero bueno Hay mucha alegría Inclusive Se ve una Una energía de éxito Hay un muy buen desarrollo Digamos Y Un nuevo contrato Que puede traer Mucha felicidad Inclusive Me da mucha más Esa sensación Bueno También puede ser Un nacimiento en sí ¿No? Voy a ir mezclando Raider Para ver Cómo aclaramos esto También puede ser Un nacimiento en sí De niños De un niño varón Por ejemplo ¿No? O un nacimiento en sí De un nuevo proyecto De nuevos planes Cualquiera Cualquier cosa Que vos estés pensando Si va a empezar o no Hay muchas chances De más De arrancar de nuevo Como te digo Puede ser Nuevos contratos O una carta de documento O mensajes Por Whatsapp También Antes en la antigüedad Obviamente la gente Mandaba cartas Pero bueno Ahora se usan Otros medios de comunicación Puede ser mails Por ejemplo Bueno Cualquier novedad O noticia Que pueda llegar A través de las comunicaciones Cuidado con el tema Del infantilismo Pero bueno Hay muchas posibilidades También de hacerlo Desde un modo más bien Divertido También puede ser Así que no Igual es muy buena Es muy buena Vamos a ver acá Aclarando con el Raider Sota de oros Bueno Se ve bastante La energía De trabajo Y mucha posibilidad De también De que los mensajes Lleguen de parte De varones De hombres Con energía masculina Si no Pero ves Acá se ve la sota Que siempre la sota Es novedades Nuevos comienzos Un llamado Y es como Aferrarse A algo Se ve como Una mentalidad De pensar bastante O sea Como de comunicarse Pero para lograr Aferrarse A una cuestión Si ve Se ve una energía De gente de fuego Que puede ser Sagitario Aries Por ejemplo O Leo ¿No? Obviamente Pero Se ve como Esto de Iniciar Fijate que igual Las dos personas Del medio Están sentadas También La niña Está sentada Y el cuatro de oros También Es como una especie De comodidad Como de También de mandar mensajes O de recibir mensajes De gente que No quiere soltar ¿No? También puede ser Hay como una especie De energía de posesión Pero de acción Inclusive también Así que me parece que Podés recibir Algunos mensajes Algunas propuestas Que pueden llegar A dar Muchas ganas Mucha energía Vitalidad Ganas de accionar Por ejemplo También Es una lectura Muy positiva No sé En qué habrás pensado Pero bueno Me parece que Es un buen momento Más allá de que Mercurio está retornado Es un momento para Arrancar de todas maneras Nuevos proyectos Nuevos planes Esto claramente Es una energía De acción De nuevos comienzos De nuevos nacimientos De planes De proyectos Pero estar súper Pero estar súper Aspectado Sobre todo esto De que si venías Muy quieto Muy quieta Se abren nuevas puertas Para digamos Empezar a moverse Es como una cuestión De aferrarse mucho A un proyecto Un plan O alguna pareja Inclusive Alguna persona Que te interesa Y actuar por eso Me da como Esta sensación ¿No? Como que Hay algunos mensajes Medios infantiles Pero que a la vez Van a tener un resultado Positivo Pareciera ser Inclusive Depende de la edad Que tengas Y si no te resuena Obviamente Sóltalo Porque es una lectura General ¿No? Y ya que estamos También te recomiendo Mirar la lectura De octubre De tu signo De tu ascendente Para refrescar Un poco también Estas energías Que ahí uso Más la astrología También Así que bueno Si elegiste la pirita Que vendría a ser La opción 2 ¿No? Tenemos Se ve La nube La llave Y la luna Acá Hay más energía Receptiva Femenina Más Digamos Yo voy a ir mezclando Mientras tanto Hay una energía Más receptiva Más femenina Inclusive Hay algunos problemas Temporales ¿No? Recomiendo mirar Las lecturas De los signos Porque Hay algunos signos Que estuvieron aspectados O un poco nublados Así que se ve Como esta energía ¿No? De pasar de las nubes De la La nube Significa como Confusión O problemas pasajeros O por ejemplo Hoy yo estoy grabando El video No sé El feriado Que llovió Todo este fin de semana Hubo días grises Por ejemplo Bueno Para los días grises Después proceden Digamos Los días soleados Entonces la nube Significa eso Es como Cualquier problema O preocupación Que hayas tenido Es algo pasajero Y también Acá se ve como Que estos problemas Por ahí Pueden llegar a A traer Algunas cuestiones Más De confusión O inclusive También Abrir la puerta Es la intuición La luna Es una energía Femenina Acá se ve Un poco más La energía Femenina Pero también Una especie De ayuda celestial Las nubes Al lado Del cuatro de copas A mí me da una sensación De que esto Problemas pasajeros No tengo ganas De hacer nada Como Estas cuestiones De decir Bueno Este Como problemas Que avasallan Por ahí Problemas que Perturban La luna También Son cosas Que pasan En la noche Por ahí Puede ser Sueños Perturbadores Pero bueno La llave Al lado del loco Inclusive Es Salir un poco De la pasividad Salir un poco De la pasividad De decir Bueno No tengo ganas De hacer nada Hay como una llave Que abre Como una puerta Digamos De arriesgarse Pero También Veo como Esta cuestión Más bien Angelical La templanza Al lado del loco Es decir Bueno Me arriesgo Pero con tranquilidad Es como decir Esta nueva Está pasando Pero todavía No pasó Es como Hay una necesidad De buscar la calma Y buscar la tranquilidad Que Han pasado cosas Que lo han impedido Entonces Me parece Que Cuando ya empieza A pasar esta tormenta Se empieza a ver Con un poco Más de claridad De todas maneras No va a ser tan fácil Ni tan rápido Pero si Se ve como esta energía De querer arrancar Hacia la paz interior Más de Es decir Arrancar Con fuerza Sino que Más bien Es arrancar Con tranquilidad Siguiendo la intuición Poniendo un pie En la tierra Un pie En las emociones Como me siento También puede haber nostalgia Inclusive Por personas del pasado Mercurio retrogrado Hizo que aparezcan Muchas personas Que hacía mucho tiempo Que no aparecían Bueno Hay como unas cuestiones Ahí Encerradas Que pueden quitar Un poco la calma Pero también Se ve como Aprendiendo A asimilar Los problemas Desde un modo Más tranquilo No sé Si estás haciendo Terapia Bueno Yo siempre recomiendo Hacer terapia Cualquier tipo de terapia Puede ser Pero siempre es importante También Escuchar la opinión De alguien Que no te conoce Que eso lo hace Un terapeuta Que por ahí Está más bien Especializado Pero me parece Como que hay una necesidad De empezar a buscar La calma La tranquilidad También Aprender a decir que no Porque este cuatro de copas Está ahí Como se le ofrece algo Y lo rechaza Tal vez Es una cuestión Más de pasividad Como es la luna No es como el sol Como la lectura anterior Que el sol es activo Acá es receptivo Receptivo Es como que Analizo Lo que se me ofrece A veces puedo decir que no Por una cuestión De amor propio Inclusive Esto me da más tranquilidad Y salir de a poco También se ve Como la energía De las amistades De las comunicaciones De nuevo Pero atención Con la energía De tristeza Porque se ve Un poco eso Pero bueno Muy bien aspectado Para encuentros con amigos Por ejemplo Encuentros con amigas Así que me parece Que hay muchas chances Acá de empezar A salir un poco De la tormenta Espero que así sea No sé qué tipo De tormenta También Es algo que Tiene que ver Con lo que hayas pensado En el momento De sincronizarte Con la piedra Bueno Y tenemos esta otra La piedra coral Esta opción Se coincide Digamos Es como que Tiene mucho que ver Con este lirio La paz La necesidad De estar en paz Sale mucha energía De necesidad De estar en paz En este caso Esta opción Tiene más que ver Con una lectura De buscar Cariño sincero El corazón No solamente Es una relación De pareja Que obviamente Lo puede ser Yo siempre digo Que si uno Está en pareja Viste Tener que Buscar Un gurú Para ver Qué siente Ya me parece Que no va Generalmente Cuando Las dudas Aparecen En el término Del amor Es porque La pareja No está muy Consolidada Si no Se supone Que uno Tiene que saber Qué le pasa Al otro Pero bueno Más allá de eso Se ve como Una tranquilidad Sentimental Acá Y también Otra vez La energía De inicio Me parece Que es una Yo estoy mezclando Raider Mientras tanto Me parece Que es un mes Para arrancar Con nuevas opciones Inclusive También La comunicación El caballero Es un mensajero También Esta posibilidad De decir Bueno Quiero estar en paz Con mis seres Queridos Básicamente Y Vamos a ir viendo Digamos Nuevas opciones No sé si se viene De una separación Y demás También puede ser Una relación madura El lirio Siempre Simboliza Una persona mayor También Y al lado del corazón Puede ser Que haga Que no sé Una relación Que hace mucho tiempo Que está O una persona Que hace mucho tiempo Que está En tu vida Como Y Atravesar Nuevas etapas Que consejo Trae Bueno Otra vez Mirá El sacerdote Se re Asocia con el lirio Porque es como Una energía De pureza Se ve como Acá Una especie Una especie De Sincronización Entre dos personas Una persona Más bien espiritual Más bien madura Más bien tranquila Y una persona Más bien de energía De acción Que simboliza Viajes Movimientos En la antigüedad No existían los autos Así que el caballero Reemplaza Un poco La energía De movimiento A través de algún vehículo Y También me parece Puede haber pasado No sé De algún Movimiento Que no se quiso dar O una propuesta Puede llegar a Venir Si está Solo sola Por ejemplo La persona Que vibra En energía Masculina Es una persona Más bien tranquila Más bien espiritual Más bien dogmática No es un loco Como la lectura anterior Sino que en este caso Es una persona Que más bien Se deja llevar Por las normas Pero De un modo Más bien tranquilo Es una persona madura También puede ser Un compromiso Puede ser Algún nuevo proyecto Se te ofrece algo Sobre todo Si sos mujer Pero atención Porque Estas ganas De buscar la tranquilidad De buscar la paz Nuevas propuestas Nuevas propuestas Si estás solo sola Hay una propuesta Hay una posibilidad De un encuentro sentimental Pero en este caso Más bien De amor puro Amor sincero De Cumplir con las normas De Alguien Dogmático De todas maneras Si hay una pareja Ya consolidada Por ejemplo Esto que digo Son vibraciones diferentes Son vibraciones diferentes El hombre y la mujer O la pareja en sí Hay una persona Que vibra más Como una persona activa Que es posiblemente La persona que Haga esta propuesta Y después está La persona dogmática Mayor Adulta Responsable En esta consolidación De pares Pero Se va a ofrecer algo Se va a ofrecer algo Eso es lo interesante Que se recibe una propuesta Creo que hay que estar Con los ojos abiertos Porque realmente Hay muchas posibilidades De arrancar algo nuevo En cualquiera de las tres opciones Que hayas elegido Y Me parece que Hay que estar muy atentos Sobre todo Con las opciones Que se les brindan Y No dejarse llevar Tanto por las pasiones Me parece que En este caso Cualquiera de las lecturas Que hayas elegido Tiene que ver con La tranquilidad Con saber elegir Con saber Elegir desde el amor propio Digamos Sobre todo En esta lectura Que es del corazón Que me parece muy buena Hay mucha necesidad De movimiento De hablarse De juntarse ¿No? Y bueno Atención Con las opciones Que se ofrecen También es importante Evaluarlas Desde un modo equilibrado No es un momento Para vibrar Como Alguien Intenso Por ejemplo ¿No? Así que bueno Espero que te haya gustado Comentame Compartí por supuesto Suscribite Si no estás suscripto Y bueno Cualquier colaboración Va a ser bienvenida Te mando un abrazo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!